Un corazón roto y en dolor Dejo de amar Promesas que nunca te cumplieron Pero haz memoria, recuerda los tiempos Donde era dulce el amor No olvides amar No olvides el amor Cuando sientes que mueres dentro No olvides el amor Cristo escucha tu llanto Si lo dejas ir Nunca sabrás lo que hará por ti No olvides el amor Amor Para adelante Dios te regresará Lo que te robaron Restaurarás Restaurarás tu corazón No olvides amar No olvides el amor Cuando sientes que mueres dentro Cuando sientes que mueres dentro Tu llanto Si lo dejas ir No olvides el amor No olvides el amor Tú puedes tomar la respuesta Cristo te muestra que hacer No olvides el amor No olvides el amor Yo sé que él está esperando No olvides el amor No olvides el amor No olvides el amor Lo que hará por ti 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 No olvides el amor No olvides el amor ¡Gracias!